Otra muerte en un torneo de fútbol de veteranos que se conoce, hay algunas que no son notificadas. Tres meses atrás, en su informe del 6 de julio, Noticias Tarahui alertaba sobre los decesos para afección cardíaca de personas que participaron de la liga provincial de esta categoría que se desarrollaba en Curuzucuatiá. Esa vez, en el transcurso de un mes, hubo tres fallecimientos por infarto masivo. Aseguran que, más allá de que se exige una evaluación de actitud física pedida por un médico, creen que los jugadores presentan certificados cruchos e intervienen igual en los campeonatos. En esa oportunidad, se pidió que intervenga la Secretaría de Deportes de la provincia. Ahora, la historia volvió a repetirse durante el fin de semana en Corrientes. Un hombre de 60 años falleció luego de participar de un partido en la cancha de Guadalupe del barrio San Antonio, la ciudad capital. La persona muerta fue identificada como Alberto Maciel del Club Rigachuelo, de la categoría 50 años y ex jugador del diphtong. La competencia es organizada por la Asociación Civil de Veteranos de Fútbol de Corrientes. Según se supo, Maciel jugó el primer tiempo y fue reemplazado en la segunda parte. Una vez que concluyó el encuentro, se acercó para sacarse una foto con el árbitro, un ex compañero suyo del colegio. Minuto más tarde, sufrió una descompensación en plena cancha. Se llamó al servicio médico, pero lamentablemente no se pudo evitar que pierda la vida por un paro cardiorespiratorio no traumático. Hubo un llamado de atención para que todos los participantes tomen conciencia y se arrespechen los exámenes médicos. Algo que al parecer no alcanza. El bajo canon que paga a Lotería Correntina, uno de los casinos en la provincia, y más aún el tremendo dibujo contable de lo que recauda, por ejemplo en Tragamonedas, se muestra prácticamente irrisorio por la magnitud del negocio. Queda expuesto que no existe control fehaciente y lo que se declara no se ajusta para nada la verdad. El dato, esto viene ocurriendo desde hace más de 30 años. Probable evasión al fisco nacional y a rentas de corrientes. Surge la clara posibilidad de una connivencia con las autoridades del órgano loterico. La fiscalización de los Tragamonedas se hace online desde una oficina ubicada en el segundo piso del predio ubicado en Peatonal Junín y Córdoba, pero la información y el sistema, paradójicamente, le es suministrado por los propios casinos. Increíble. A esa área, solamente tiene acceso el interventor Leandro Alciati, quien tiene su despacho a pocos metros y dos personas más. No hay una revisión máquina por máquina como existe en Las Vegas, Estados Unidos, la meca de las salas de juego en el mundo. Noticias Tarahui tuvo acceso a una nota fechada el 7 de agosto de 2023 por Casino Río Uruguay S.A. del Grupo Carena y en el que tiene participación minoritaria. El expresidente del Banco de Corrientes, Alejandro Abraham, dirigida al Instituto de Lotería y Casinos, específicamente al Departamento Tesorería, que lo recibió el 30 de agosto. En ella la empresa le comunica que en fecha 7 de agosto de 2023 le depositó en la cuenta que la entidad lúdica tiene en el Banco de Corrientes, lo que corresponde al canon del mes de julio de este año, cumpliendo en tiempo y forma con lo estipulado en el contrato de concesión, que ya tiene más de tres décadas. El informe es rubricado por el gerente Horacio Vélez, cargo que ostenta desde hace más de 20 años. Antes había sido el director del efímero diario El Expreso, propiedad de Nicolás Montanaro y Pompeya Gómez. Y aunque pocos lo crean, la empresa Casino Río Uruguay en Paso de los Libres solo abona la módica suma de 4.729.701 pesos con 41 centavos, lo que representarían 6.348 dólares con 59 centavos al cambio al del Blue de hoy, 25 de septiembre de 2023. Decir que es una joda o una falta de respeto sería poco. Desde hace años, en esa sala de juegos, el 80% de los apostadores provienen del Brasil, donde los casinos están prohibidos, y también del Uruguay. Hasta donde pudo averiguar este medio, apuestan bastante fuerte, beneficiados por el escaso valor del peso argentino, lo que se traduce en una tremenda recaudación diaria. Pero el otro dato, que hasta podría producir una resoltada, es el informe de lo que recauda mensualmente por el juego de tragamonedas, solamente unos 55.720.660 pesos con 29 centavos, que representarían unos 74.792 dólares. Imposible de creer. Regresando al valor del canon mensual, se lo traduce en una inversión con los apenas 4.700.000 que abona Casino Río Uruguay Sociedad Anónima, cada 30 días la lotería correntina podría comprarse un Fiat Punto 1.4, que ya no se fabrica, modelo 2012, y por ahí sortearlo todos los meses. Trabajo registrado privado creció 4,7% en la provincia de Corrientes de acuerdo a datos oficiales. Contabilizó en junio un total de 81,2 mil empleados asalariados registrados, lo que representó un 4,7% de suba interanual. En igual mes el año pasado, tenía 77.5 mil trabajadores. Se ocuparon un poco más de 4.000 nuevos puestos laborales. Corrientes está entre los distritos que mostraron mayor crecimiento en el país junto a Formosa, La Rioja, Santa Cruz, Catamarca, San Luis, Neuquén y Misiones. Este martes la temperatura rondará entre los 15 y 22 grados. El cielo estará cubierto de nubes. Día sin sol en la ciudad de Corrientes. Escuchá radio de 100.7 de lunes a viernes de 9 a 12 horas. Pasajeros de la mañana. Conduce Manuel José Acosta. Periodismo con compromiso. Traducido por Marie Arias.